hola a todos y bienvenidos a mi canal me presento yo me llamo tere esta es la segunda vez que voy a intentar usando el aleginato y poniéndole resina no sé si alcancen de ver así se ve así me quedo los miren los dedos bueno ahora le voy a poner la resina un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias.